No, la quiere poner tan lejos, al lado contrario donde está David, y para que esta no llegue, porque sabe que puede llegar en un 94% de... ...15-40, bueno, eso le pasó ya, tuvo ya esa ventaja favorable a David en el primer juego, y no lo aprovechó. A ver si ahora en este tercero empieza ya a romper, pues sí, ha roto el servicio del alemán por errores de este hombre, por errores propios, ahí no ha habido winners y no ha habido errores de querer forzar, y ahí está el 1-2 para David Ferrer que busca su cuarto título, les repito, en este 2012. Ganó 3, empezó la temporada David ganando en Oakland, luego ganó ya esos torneos de tierra batida en la gira sudamericana que él suele hacer, no entera, pero más de la mitad, ganó en Buenos Aires, ganó en Acapulco, luego la final de Barcelona la perdió, y hoy pues en su quinta final podría conseguir su cuarto título, y a la vez esa victoria 43 de 51 partidos que habrá disputado hasta este 23 de junio. Un David Ferrer que ayer nada más acabar el partido, pasar por la ducha y por la sesión de fisio, en el hotel se enchufó a través de su página web, a través del ordenador davidferrer.com, una página mucho más ya modernizada y que se estrenó al principio en este 2012, y es increíble el tiempo que se pasa agradeciendo todos los mensajes de apoyo que recibe de todos sus fans, que a medida que pasan los años cada vez tiene más, tanto en Twitter como en Facebook como en su página web, y allí pues hace algunos comentarios de lo que está leyendo, la gente le pregunta curiosidades, y por ejemplo uno de los libros últimos que ha leído es este de John Carlin sobre Rafa Nadal, ahí donde cuenta sus grandes triunfos, y también momentos difíciles de la vida personal de Rafa en los últimos años. Y luego también es un gran, un asiduo lector de Paulo Coelho. Este es David Ferrer fuera de la pista, ahí en la pista está ganando 2-1, y sacando para el 3-1, y le sigue ayudando bastante Pechner, 15-0. Y no haría falta que le ayudara, porque él es muy superior a este jugador, que si pierde se va a instalar en el puesto 100. Ha empezado en el 145, pues ya sería importante el avance para un hombre que en el 2009 estuvo en el 35. Ha picado mal la bola, y entró la de Ferrer, la empala muy mal Pechner, y se va casi a la primera fila de donde están ahí en el fondo norte. 30-0. No es de extrañar el puesto.